Algo que no quiere ver el gobierno, claramente le afecta a sus campañas electorales y todo eso, es de que se ha perdido mucho, pero mucho del sector del empleo, amigos. Muchos desempleos, muchos despidos ha habido por esta situación de los japoneses. Y es que es lo más obvio, lo más natural, ¿no? Miren solamente en ese dato que está en pantalla. Los cortes de luz en septiembre dejaron 3,647 nuevos desempleados en Ecuador. Pero si tú le preguntas a la ministra ahora mismo, la ministra dice que no, dice, no, dice, son criterios subjetivos, no, no, no ha habido apagones. ¿Dónde? ¿Dónde? Perdón, no ha habido desempleos. ¿Dónde? Ahí está, dice, ¿dónde están los desempleos? Yo no los he visto, yo me he ido a caminar, a recorrer, a pasear el Ecuador y no ha visto desempleo. ¿Qué va a decir? Sí, obviamente, pues, obviamente ellos ahora están en la línea de que todos los ministros mienten a diestra y siniestra, como que se dice, ¿no? Para tratar de salvar al gobierno de Daniel Novoa. Ya hemos visto la ministra de Energía que dijo que ellos han generado mucha energía, más energía que Correa, más energía que todo el mundo, dijo así. Pero, ¿y dónde está? No, estamos por hacerla, pero hemos generado más energía. Y así se han pasado todos estos, todos estos 15 días tratando de justificar. Y es lo que han dicho también los opinólogos, políticos, observadores, analistas, han dicho, deje de mentir al país, diga la realidad. Así la sociedad puede tener claro cuál es la realidad nuevamente de nuestra sociedad y poder tomar decisiones objetivas, decisiones reales. Porque si sale, si no, el empleo está todo bien, el empleo está excelente, no, no hay por ningún lado. Yo vengo viendo que no, no, no hay desempleo. Pues, señora, usted está totalmente equivocada, amigos. En esta nota vamos a ver también, amigos, unas declaraciones de la ministra de Trabajo, Iván Núñez, donde dice aquí, respondió a las denuncias sobre cierres de empresas y despidos en medio de la crisis energética, considerándoles una apreciación subjetiva. Informó que se han mantenido diálogos con grandes empresarios de OSEO, quienes confirmaron que no han ocurrido cierres ni despidos. Además, destacó que se están facilitando ajustes en las jornadas laborales para adaptarse a las horas de suministro eléctrico en acuerdo con los trabajadores. Aún desde los apagones continuos y programaciones desorganizadas, la crisis energética ha tenido impacto significativo en el empleo, con 3,647 personas despedidas debido a la falta de suministro eléctrico. La industria manufacturera textil es la más afectada, con 719 empleos perdidos, seguida del comercio, que se ha perdido 663 puestos debido a la imposibilidad de cumplir metas de venta. La agricultura y ganadería también se han visto golpeadas, con 373 despidos, mientras que los sectores financieros profesionales y de enseñanza suman 652 desempleos y la construcción 127, dice aquí en el dato. El gobierno ha rechazado propuestas de los empresarios también para eliminar impuestos y pagos adicionales, manteniendo su posición en la necesidad de estabilidad laboral. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo la ministra. No es una apreciación subjetiva. Yo he leído en las redes sociales, por ejemplo, que en la ciudad de Cuenca se han cerrado las tres grandes industrias y se han despedido a un centenar de trabajadores. Yo quisiera que me digan cuáles son las industrias. Yo he hecho el mapeo el día de hoy y he conversado el día de ayer con las grandes industrias en la ciudad de Cuenca y ninguna ha cerrado las cuales. De hecho, la próxima semana me toca trabajar en la provincia de la SUAE. Respecto al criterio de los señores empresarios, el Ministerio del Trabajo no es la primera vez que les presenta una propuesta. Nosotros lo venimos haciendo no solo en los diálogos, sino en los comunicados oficiales que hace el Ministerio en razón de que ellos pueden aplicar discrecionalidad en la relación laboral. Por ejemplo, pueden trasladar las horas no laboral en el importe de energía eléctrica para otros días. Si las quieren trasladar para trabajarlas, sábado y domingo el Ministerio del Trabajo le ha dicho que lo pueden hacer, pero cumpliendo con el pago de la hora extraordinaria. No se puede dejar de cumplir con lo que señala el Código del Trabajo. Otra alternativa que la Ministra del Trabajo les ha planteado es, bueno, ponerlas con cargo a vacaciones. A veces los trabajadores acumulan hasta dos años, las vacaciones, lo pueden hacer, pero va a depender siempre de la voluntad de él trabajar con un acuerdo de las partes. ¿Entonces ni por despido intempestivo usted tiene registro de que desde que se incrementaron, por ejemplo, el horario de los cortes que se haya registrado despido? No, yo le puedo decir que no encuentro en este momento, al día de hoy, registro de despido intempestivo por crisis energética. Tampoco encuentro cierre de grandes industrias o empresas por crisis energética que hayan derivado posteriormente a sendos despidos intempestivos. Yo quisiera que me ayuden y que ustedes los medios de comunicación, si conocen este tipo de hechos, por favor, díganlo al Ministerio del Trabajo porque yo tengo que precautelar los derechos de los trabajadores. Si eso llegara a suceder, tengo que precautelar los derechos de los trabajadores y tengo que verificar que en efecto se cumplan con las normas contenidas en el Código del Trabajo. No, pero en el caso de las actas definitivas, ¿qué va a decir? Bueno, señor, usted no puede despedir a esta gente. ¿Y el empleador qué le va a decir? Es que señora ministra, no hay energía. Bueno, entonces, ¿por qué no hay energía? Por culpa de su gobierno, del señor Lazo. Entonces, despídalos nomás. Eso es lo que le va a decir porque en el momento que ella se vaya a reclamar, porque dice que quiere precautelar los derechos de los trabajadores, lo que va a decir es para señora, si no hay energía, ¿cómo quiere que nosotros generemos empleo? Dígale a su jefe que nos mande más energía para recuperar sus puestos de trabajo. Se va a ir calladita, ya déjame. Pero bueno, tenemos un dato también aquí, amigos, de este medio, en el cual aquí hace algunos días sacó esta información bastante interesante que queremos compartir con ustedes. Dejad un momento. Ustedes pueden ver ahí los cortes de luz del expreso. Dice esta información. En septiembre dejaron 3,647 nuevos desempleados, amigos. Miren, pero dice, ah, no, creo que dice la ministra, no sé yo, yo no he visto eso. Dice algún medio de comunicación que me diga, vea, aquí le estamos dejando, vea. Aquí le estamos dejando para que usted vea la información de dónde están los desempleados, porque dice que le ha ido y no ha encontrado nada, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver dónde están todos, todos estos desempleos, amigos. El Ministerio de Trabajo detalló cuáles han sido los sectores más afectados y hay cifras de despidos en octubre. Los efectos de los cortes de energía en el empleo empiezan a revelarse. Solo en el mes de septiembre, 3,647 personas perdieron sus empleos por despidos intensivos a causa de los apagones constantes que ha paralizado, ralentizando y atrasando las actividades industriales. La cifra que se refleja en el Sistema Único de Trabajo confirma el Ministerio de Trabajo, cuya ministra Ivón Núñez explica ayer en los medios que esa cantidad de despidos refleja las actas de Finiquito, que no se cuantificaron desde la cartera de Estado. Una entrevista radial justamente para dar las cifras de despidos. La ministra indicó que el total de 3,647, solo 1,659 actas de Finiquito están a pruebas del Ministerio de Trabajo, como los despidos intensivos del mes de septiembre, porque también se registran actas de Finiquito de meses anteriores, indicó. Hace mismo, Núñez indicó que lo que va de octubre, trabajo ha aprobado 77 actas de Finiquito por despidos intensivos. Entonces, de que ella entonces menciona que no ha habido despidos. En un mes de apagones se han alargado hasta por 10 horas al día. La cartera de Estado también ha segmentado los sectores más afectados en cuanto a despidos durante septiembre por los cortes de electricidad. El sector más golpeado ha sido el manufacturero, con 719 puestos de empleos perdidos por falta de luz. Le sigue el comercio, donde se despidieron 663 trabajadores con el mismo mes de septiembre. Y asimismo, el tercer sector, la agricultura y ganadería, que ha sido el tercer más golpeado, con la pérdida de 377 puestos de trabajo. Cuarto grupo afectado es el conjunto de actividades financieras, enseñanza y profesionales, que deja 652 desempleados hasta septiembre. Y un quinto segmento afectado es la de la construcción, donde se han despedido a 127 trabajadores. Estos despidos no cuantifican los trabajos informales ni los indirectos, que son parte de cada uno de estos sectores. Por ejemplo, los vendedores en el sector del comercio que no firman contrato y que ganan por día. Expreso pidió también al Ministerio de Trabajo los más detalles sobre los despidos en el mes de septiembre y las medidas para impulsar que se mantenga la empleabilidad en el medio de la crisis energética. Se espera la respuesta, dice Quitovia. ¿Qué respuesta les van a dar? La gente no sabe cómo mentir realmente, amigos. Te dicen, no, no hay despidos, todo está en full trabajo. Más bien, tan de sacar cifras que ha aumentado el empleo, seguramente porque son tan cínicos. Septiembre, primer mes de los apagones en este segundo bloque de cortes de energía. El primer, digo, el primero se dio en abril a causa de una sequía crítica que afecta el funcionamiento óptimo de las hidroeléctricas del país, cual depende del 72% para la generación de energía. El gobierno ha indicado que los apagones frecuentes se van a extender hasta diciembre de este 2024, aunque la Corporación Eléctrica del Ecuador Select ha indicado que estos cortes pondrían a extenderse hasta el próximo año, nos dicen hasta abril. La ministra de Trabajo ha indicado que el gobierno tiene reuniones frecuentes con los empresarios para hallar la forma de mitigar en la empleabilidad el impacto de los apagones. Además, ha indicado que tiene el proyecto de empleabilidad digital, que pondrá a funcionar pronto para abrir puertas al empleo joven, dijo así. Interesante amigos, pero bueno, ustedes claro, tienen también la palabra, ustedes sienten que esto es verdad, quien te es mentira, pueden dejarlo ahí en su comentario. Nos vemos en la próxima.